¿Qué es el GraphQL? ¿Qué es el GraphQL? Este es uno de los mejores servidorcitos que proporcionan muchas tecnologías, muchos recursos para poder explotar GraphQL. Sí, todavía nos hace falta conectarnos a una base de datos y hacer uso de GraphQL con respecto a esa base de datos, pero vamos poco a poco. Ahorita vamos a ver cómo se hace una aplicación ahora utilizando este Apolo. Entonces, en eso me voy a concentrar ahora. ¿Sale? Bien. La biblioteca de GraphQL en general. Necesitamos esta. Ustedes la van a ver aquí que está como separadita de la otra. Este es el que nosotros estamos utilizando, el que nos ayuda a hacer la ejecución de consultas, la definición de esquemas, etc. Entonces, esta es una de las dependencias que necesito. Y la otra, pues es este servidorcito Apolo, que este es un muy buen recurso con el que vamos a trabajar y sobre todo con el que vamos a hacer muchas pruebas, ya que este también me presenta una interfaz similar al Graphi. ¿Se acuerdan del GraphiQL que hemos estado usando? Ahora vamos a ver este Apolo Server y este es un servidor que me permite manejar solicitudes y respuestas en HTTP, porque recuerden que nosotros queremos ver esto como es un conjunto de operaciones CRUD, ¿no? Desde crear, este, eliminar, modificar, listar, etc. Recursos o datos. Ahora, GraphQL está mucho más pensado como en datos, en datos. Entonces, este, necesitamos estas dos dependencias, librerías o módulos, que es Apolo Server y el GraphQL. Bien, también recuerden, pues tenemos que poner este, el Type, porque a nosotros, nosotros hemos estado trabajando con los archivos de JavaScript como módulos, este, que vamos a estar importando. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos utilizar estas llamadas a funciones con el await, en donde estamos manejando esto de lo síncrono a síncrono, pero lo, lo manejamos con el, con el await. Entonces, esa es una cosa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Voy a poner primero aquí el código, luego lo vamos a ir haciendo, luego lo podemos hacer modificaciones, para que podamos, finalmente, ejecutarlo en el Apolo Server, que ese es el, lo primero que vamos a ver hoy. Entonces, el esquema, siempre partimos de lo que es un esquema. Y en un esquema, nosotros vamos a tener, pues esto, que son definiciones de tipo. Comenzaremos con una definición sencilla. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos estado definiendo esquemas, utilizando la otra, este, librería que era el Create Schema, ¿sí? Que es el, la de Express GraphQL. Aquí vamos a utilizar lo que nos proporciona el Apolo Server, ¿no? Entonces, no deja de ser también una aplicación express, una aplicación web, ¿eh? Por cierto. Pero bueno, vamos a, si ustedes alcanzan a ver, aquí en el ejemplo, bueno, aquí no se ve el, un segundo, a ver si, si ven. Bueno, vean, este, vamos a ver cómo, el esquema, aquí está definido, como un string, todo esto de aquí hasta acá, es un string. Esas comillitas tan especiales que nosotros tenemos, es porque dentro de este, vamos a poner un string. Y me percaté, en la clase, que algunos de ustedes, estaban queriendo poner comentarios. Ahora, todo lo que va aquí adentro, todo lo que ven en este colorcito naranja, o todo lo que está entre las dos comillas, es el lenguaje que se utiliza para definir esquemas. Por lo tanto, este lenguaje que estamos empleando, sus comentarios, como ven que son diferentes. No es la doble diagonal, porque por ahí alguien quería poner comentarios, pero pues no podía, y utilizó la doble diagonal que para la definición de esquema lo marca como si fuera un error, no lo reconoce. Entonces, cuando ustedes quieran poner comentarios dentro de la definición de esquemas, hay que utilizar el gatito. Lo demás es igual, vean, aquí estamos definiendo un tipo libro. Este tipo libro tiene sus dos campos, que son el título y el autor. Y luego tenemos el tipo query, ¿no? El query que es específicamente las consultas que los clientes van a poder realizar utilizando este esquema en alguna fuente de datos, ¿sí? Eso es esencialmente lo que hace. Bueno, otra cosa, también nuevamente vamos a estar haciendo como una definición de datos directamente, ¿no? Aquí estoy construyendo un arreglo de libros, ¿sí? Y como se darán cuenta, pues aquí los libros tienen título y autor. Entonces, pues yo estoy instanciando directamente este arreglo de libros de tipo constante como, este, pues estos dos, ¿no? Que tienen título y autor, uno cada uno. Entonces, el esquema que estoy definiendo acá, yo lo quiero para consultar libros. ¿Cuáles libros? Pues estos que voy a poner aquí, ¿no? En estos datos. Ya después vamos a, les repito que después vamos a empezar a ver, ¿y cómo le hago para hacer consultas? Entonces, ahora sí, o de una base de datos o un repositorio de datos o de un, este, grafo de conocimiento, porque también esa parte quiero que nosotros veamos, ¿no? ¿Cómo los consulto? ¿Cómo obtengo información de los que están en la web? Bien, otro elemento importante, además del esquema y además de los datos, pues son los resolvedores o los resolvers, ¿no? Los resolvers no son exclusivos de Apolo, en realidad los resolvers, nosotros sí los hemos estado haciendo, son estas como funciones, ¿no? En donde cada función me dice qué ejecuta, qué es lo que va a hacer con lo que yo tengo en esas definiciones. Entonces, estos resolvers van a indicar o van a tener la forma de recuperar la información, ¿no? Entonces, aquí está, vean, en este conjunto de resolvers, bueno, aquí tengo un, este, una constante que se llama resolvers, lleva un query y el único que estamos usando es este de libros. El libros va a devolverme el conjunto de libros. Entonces, vean, vean, ¿de dónde, de dónde salió eso? Aquí está, en este query, vean, aquí tenemos esta definición que este es el, el query que a mí me interesa proporcionarle a los clientes. Entonces, exactamente este de libros es el que yo tengo que poner en el resolver. Eso es a lo que se refiere el, el resolver, ¿ok? Y luego, bueno, vamos a ver cómo se crea un servidor Apolo. Aquí tenemos que, este, ya ver las partes diferentes. Nosotros habíamos estado trabajando con aplicaciones express, aplicaciones web de tipo express. Ahora vamos a empezar a trabajar con el Apolo Server. ¿Por qué? Pues porque Apolo Server tiene, este, pues, ventajas, tiene una interfaz gráfica que nos va a ayudar de forma muy bonita a que nosotros tengamos que poner el esquema, los datos, los resolvedores, ¿no? Instanciar un servidor de, el servidor. Y luego las queries, las consultas en GraphQL, las voy a hacer desde el servidor. Esa es la pequeña diferencia que tiene. Pequeña o grande, ¿no? Entonces, yo necesito levantar una instancia de este servidor. Este servidor está basado, pues, en este método constructor. Y se le deben de proporcionar dos cosas. Que lo que antes nosotros le llamábamos como el esquema. Aquí está como, pues, tipos, ¿no? Definiciones de tipos. Eso es lo que, lo que es. Y los resolvedores. ¿Qué cosa es lo que aquí no vemos? Pues, estas instrucciones de GraphQL. Esa es la, la parte diferente, ¿no? Y ya, este, poco a poco, ahora que ya agarremos como más confianza con esta tecnología que estamos estudiando ahora. Este, ya vamos a poder, ahora sí, modularizar. ¿Qué quiere decir modularizar? Pues, poner en un archivo el esquema. Poner en otro archivo las definiciones que tienen que ver con clases o con la lógica del negocio. Y luego poner en otra, eh, lo que son los, los resolvedores. Bueno, aquí está el servidor. Este servidor se va a levantar con una, como un servidor, este, stand alone. Este es la, el tipo de instancia que tiene. En el puerto 4000. Eso es prácticamente lo que hace, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto, cómo funciona. Le hacemos algunas modificaciones y luego, este, ya veríamos para la siguiente lo que son las mutaciones. ¿Ok? Con este mismo servidor. La idea sí es un poquito como de quedarnos con este, este, servidor Apollo ya un buen rato para que podamos aprender a hacer lo mejor posible en nuestras aplicaciones. Bueno, este, vamos a irnos a nuestra carpeta, eh, en donde yo tengo mis proyectos de Node.js. Aquí, bueno, pues, yo ya tengo un ejemplo de un servidor. Voy a poner otro. Y este de los sockets lo, lo voy a quitar. Voy a poner otro ejemplo. Voy a crear una carpeta para que haga yo todo desde el principio. Y le voy a poner ejemplo, servidor. Un poquito al revés, ¿no? Y ya. Apolo. Entonces, dentro de esta carpeta, ¿sí están viendo, verdad? ¿Hola? ¿Se vinieron? Sí, profesora. Ok, gracias, gracias. Así como están, muy en silencio. Bueno, entonces estoy aquí en el ejemplo servidor Apolo. Copio la dirección, ya saben. Entonces voy a hacer este source, este, perdón, en el command line. Y aquí en el command line, permítanme un segundo. Me voy a ponerlo un poquito más grande porque está muy chiquito. Ahí está. Bueno, este, me voy a cambiar esa carpetita a donde yo voy a poner este ejemplo de servidor. Y, bueno, si ustedes se fijaron, tenemos aquí unas instrucciones que podemos aprovechar, que podemos ir aprendiendo, ¿no? Este npm init y que de una vez el npm init me permita hacer la configuración del type modules. Si ustedes recuerdan, yo siempre, bueno, tenemos que estarlo agregando. Entonces existen formas de evitar muchas cosas. Aquí lo voy a generar. El npm init, este, me va a ayudar a generar todo de forma automática. Vean, ya tengo yo aquí mi ejemplo servidor Apolo. Y ahorita van a ver cómo sí aparece la parte del, del módulo, que es una, una parte interesante, ¿no? Cómo es que sí va a funcionar esto del, del type module sin que lo tengamos que ir a, a ejecutar, a poner. Bueno, esta es una. Y la otra es esta instrucción. Bueno, en esta instrucción yo voy a instalar los dos módulos, las dos dependencias, este, que es la del Apolo Server más el GraphQL. Ahora, ustedes van a ver aquí cómo en el Apolo Server aparece un arroba. Bueno, pues ese arroba tiene que ver con el tema de versiones, ¿sí? Los arrobas ayudan a que se busque versiones recientes o que se busquen versiones de acuerdo a lo que yo tenga en el, en el Package.json. O sea, de acuerdo a las dependencias, ¿no? Entonces ese arroba es, este, pues adicional. Entonces aquí, dejen ver. Ah, bueno, y este también ustedes van a alcanzar a percibir cómo este servidorcito es un poquito más lento. No es tan, tan veloz. Pero bueno, ahorita, ahorita lo vemos, ¿no? Este, ya está tardando un rato, un poco. Ahí va. Bueno. Nada más esperamos un poco y vamos a comenzar a hacer este código que ya viene en el, en el ejemplo. Bueno, entonces, como aparentemente ya está, me voy a meter al code y vemos aquí en el code el, el archivo de configuración del Package.json, ¿no? Que ese es el, eh, uno de los importantes. Y bueno, por ahí tengo el otro servidorcito. Aquí me voy a quedar en este. Vean. Entonces aquí está, este, mi servidor, mi code. Van a ver el Package.json, cómo se generó. Ahí va. En, un poquito lentón. Fíjense, aquí está. Vean, este Type Module, pues ya se pone solito. Ya está en automático. Y también tenemos ya estas dos dependencias o librerías que nosotros necesitamos. Bueno, por último, pero no menos importante, hay otra instrucción que, eh, quiero incluir. Bueno, esa otra instrucción creo que no la tengo aquí, pero la tengo en el otro, que está, este, muy, muy interesante. Aquí. Este Start, Start, lo voy a poner dentro de los scripts que, según yo, ustedes ya habían visto esto alguna vez. Si no, bueno, ahorita lo, lo pueden copiar, ¿no? Este Start me va a permitir ejecutar este Index.js. Aquí lo voy a dejar así directo, sin, sin, este, carpetita. Eh, poniéndole nada más NPM Start, ¿ok? Eso, según yo, ya lo habían visto ustedes con este, eh, Lalo, ¿no? Bueno, bueno, vamos entonces a crear este, que es el Index.js. Y con este vamos a comenzar a hacer algunos ejemplos de lo que hay, ¿no? Aquí. Entonces, primero, yo necesito, este, poner las librerías, ¿no? Aquí no las tenemos, las librerías, me las voy a traer de acá. Ya saben, siempre tenemos que traer, este, nuestras librerías. Estas librerías de inicio, este, son estas. Son las librerías para importar lo que necesitamos del servidor de Apolo. Aquí tenemos el Apolo Server y luego también tenemos este Standalone. Bueno, recuerden que voy a levantar un servidorcito y como, hagan de cuenta que Apolo Server ya incluye muchísimos de los recursos que nosotros vamos a necesitar. Entonces, eh, es suficiente con que traigamos el servidor y que traigamos el, el Standalone, este, el servidor de Standalone, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, pues lo primero con lo que voy a trabajar es con la definición de lo que es el esquema. Ahora, ahora, este esquema, yo lo voy a poner en esta constante TypeDef. ¡Ay, qué feo se ve! Mejor me lo traigo de acá. Nada más que acá ya cambió un poquito. No, sí, está bien. Este, este está feo. Este, a ver cómo me funciona. Ahorita lo arreglo. Es que en el otro lo cambié. Lo arreglo rápido. Miren, estos, este, como gatitos son esos, son comentarios. Para aquellos que estaban queriéndole poner comentarios a su esquema con el gatito, o, este, con eso pueden ustedes ya dejar ahí sus comentarios. Dentro de lo que es la definición del esquema. Cuando salen de esta parte, como se están dando cuenta, esta, esta sección es específicamente un string. Todo lo que tengo aquí, vean, aquí comienza. Esto de aquí es un string, ¿sí? Aquí yo puedo inclusive, este, pues poner aquí abajo. Es un comentario. Aquí tenemos los comentarios en GraphQL, cómo comienzan. Aquí está la definición de un tipo. Y aquí está la definición del query, ¿ok? En el caso del libro, yo estoy manejando el título y el autor para un tipo libro. Esta es una definición de un libro. Y en el query, lo único que estoy definiendo, el query es la consulta que me va a poder realizar un cliente desde afuera. No sé, desde, desde lo que es el GraphQL. Pero todo esto, type def, es una cadena. Toda, completita, ¿sí? Y la tengo que hacer utilizando este lenguaje, este, de esquemas. Bueno, entonces vamos al siguiente. ¿Qué son qué? Pues los datos. Yo necesito hacer un arreglo de datos utilizando, este, pues la estructura que está definida. Porque yo estoy manejando aquí el libro. Pues yo quiero poner una estructura para poder, este, hacer una consulta de libros. Entonces, déjenme, nada más lo corrijo tantito. Que siempre se vienen unos, este, caracteres de más. Y listo. Como se darán cuenta, pues aquí nada más hay dos libros. Ustedes pueden agregar más libros. Y ahorita lo vamos a modificar un poco para añadirle, este, otros, otros elementos, ¿no? Pero entonces aquí tenemos un libro, acá hay otro libro. Este es básicamente un arreglo de libros, ¿no? Aquí puedo poner cualquier otro, ¿no? Este, no sé, a ustedes les gusta muchísimo el cálculo. El cálculo y pues le vamos a poner aquí como autor. A, pues no sé, a, un profesor, José Pérez. Un libro de cálculo de el autor, José Pérez, ¿ok? Entonces, estos son mis datos directamente. Estos son los que estoy yo, este, instanciando. Que es sobre de los cuales yo voy a hacer las consultas, ¿sí? Entonces, ahí están. Ahora, vamos a la siguiente parte, después de que ya definí los datos, pues vamos a poner los resolvers o resolvedores. Este es el, un, un elemento importantísimo. Los resolvedores o resolvers son exactamente las instrucciones o el código que dice cómo se van a recuperar o cómo se van a instanciar los datos. O sea, el resolvedor es como una función que va a indicar exactamente qué se hace cuando se utiliza, aquí en este caso, pues se llama libros, ¿no? Este resolvedor es como esa funcióncita que va a ejecutar las cosas. Entonces, vamos a poner esa. Y nuevamente hay que estarla limpiando, ¿no? Bueno, ya que tenemos esto, este, finalmente lo que tengo que hacer, aquí ya no voy a instanciar una aplicación de Express. Aquí es donde voy a instanciar un servidor. Y este servidor, este, pues prácticamente me permite hacer, ejecutar muchas cosas. Ahorita lo vamos a hacer de la manera más sencilla, pero van a ver que, este, pues se pueden hacer más cosas, ¿no? Con este servidor. Y aquí, bueno, yo ya había puesto otras cosas, pero luego las, esta luego las, este, las vemos. Bueno, entonces, eh, pongo el servidor. Es un método constructor, el que necesito, que es el Apollo Server. Y lo que se le pasa como parámetro a este servidor, como ven, está súper sencillo, es parecido al otro, ¿sí? A lo que estábamos usando en Graphicuel, nosotros le pasábamos el esquema, le pasábamos también lo que eran como las funciones o la lógica del negocio y le pasábamos de dónde iba a hacer las consultas. Bueno, pues aquí, eh, la parte de las consultas ahorita las van a ver, cómo es que esto, este, se realiza de otra manera, ¿no? Entonces, tenemos el esquema y las funciones que resuelven las, como que la, los endpoints, ¿no? Las interfaces que son las, a través de las cuales se van a obtener los datos. Aquí está, eh, todo esto es, estos son comentarios, pero estos son comentarios en JavaScript, ¿ok? Y aquí está, este, la construcción del servidor, que me va a devolver una URL, bueno, este es un servidor que se ejecuta y hace, eh, uso del Start Standard on Server para que se levante y pone la wait, que es para hacer que se, se espere, ¿no? En el puerto 4000, aquí está servidor ejecutando, no sé dónde, etcétera. Bueno, pues lo voy a guardar y ahora sí lo voy a ejecutar porque esta es la, la, la idea. Como ustedes ven, este es un ejemplo muy chiquito, muy sencillo y lo voy a poner a este, a prueba. Entonces, primero, eh, en mi directorio, que es este ejemplo, servidor Apollo, si ustedes recuerdan, yo puse, vamos a ver rápidamente aquí en el Package JSON, yo puse este que se llama Start, ¿no? El Start es para que yo pueda levantar este servidor utilizando directamente el NPM Start, ¿sí? Y listo. Ahora, este NPM, ¿qué dice? Ahí va. Ah, miren, esto es porque yo ya tenía un servidor ahí prendido, esto que dice Address in Use, es porque tengo un servidor que ya está prendido ahí, entonces no puedo volverlo a ejecutar ahí, déjenme detener el otro, ese es el problema, aquí tengo yo ya un servidor prendido, entonces lo tengo que botar para poder ejecutar este. Ahora sí, le vamos a dar NPM Start y vamos a ver si este ya se levanta, aquí está. Vean cómo este, bueno, pues este es un servidor, tiene este otro tipo de mensajitos adicionales y ahí está, en el localhost 4000. Entonces, ahora para probarlo, me voy a ir precisamente a localhost. Aquí va solito, aquí no tengo que poner el GraphQL para que se ejecute la interfaz de Graph, y fíjense todo lo que se va a levantar. Es más o menos similar al que ya habíamos usado, pero aquí ustedes van a ver tres columnas y en la parte de abajo pues van a ver más cosas. ya para poder estar como visualizando cuestiones, ¿no? Entonces, aquí se van a dar cuenta que hay este, como más recursos para estar haciendo pruebas, ¿sí? Que ese es, este, prácticamente lo que necesitamos. Entonces, esto lo voy a quitar, esto no, no lo, no lo necesito. Y vean, en este localhost, yo tengo aquí todo lo que son los, los queries o lo que yo puedo hacer. Nada más tengo esto. Por ahora, si ustedes se, se recuerdan, en el servidorcito lo que yo puse, pues yo tengo un type query. Y en este type query, yo solamente tengo el método, esta, esta interfaz para pedir libros. Esta interfaz está aquí, en libros, que me va a devolver el conjunto de libros, prácticamente. Entonces, esta, para poder hacer un nuevo query, vean, acá tengo el otro, el otro Apollo, pero ya me, ya me salí. Bueno, para hacer esto, fíjense cómo tengo yo la opción, desde el lado izquierdo donde dice documentación, yo tengo las, todos los tipos, tengo el query, que es lo único que tengo, de queries, aquí me está armando un query sobre query, y luego vean los campos, aquí yo los voy a poder ver, son libros. Aquí, si yo le doy en el más, me aparece el campo en la parte de en medio. Ahora, dentro del libro, si ustedes se acuerdan, que yo puse, en, dentro del tipo libro, yo tengo título y autor, entonces, vamos a pedir, este, título, vean, aquí yo tengo el título, y también puedo pedir, el autor, ahí está, estos son, también puedo pedir el type, si recuerdan que tenemos, ese tipo, que es el type, ahí está, entonces, este de acá abajo, ahorita de momento, no vamos a usarlo, después lo vamos a usar, para hacer más pruebas, y cuando yo ejecuto aquí, query, vean, del lado derecho, ya me aparecen, entonces, básicamente, lo que nosotros estamos viendo, es una, este, forma distinta, de hacer, la, la, ejecución de query, sobre recursos, en este momento, pues los recursos, prácticamente están, en este, en el mismo código, ¿no? Entonces, vamos a hacerle, algunos cambiositos, para que nosotros, podamos probar cosas, vean, en todos los casos, tenemos, el type libro, y el type libro, entonces, voy a hacerle, un, una pequeña modificación, que es lo que estaba yo, viendo, en este, como, como se podía hacer esto, ¿no? Voy a definir aquí, un type, autor, y este, autor, pues lo voy a agregar, prácticamente, y le voy a poner, nombre, que va a ser el nombre del autor, como ven, esta manera de trabajarlo, es un poquito, menos complicado, porque no hay que hacer, tantas definiciones, como en el, en la otra opción, ¿no? Pero bueno, ahorita lo, nombre del autor, y vamos a ponerle, apellido, ¿no? como para poner, la información completa, de un autor, y le ponemos el string, entonces, yo defino el type, este es un tipo, este es otro tipo, y aquí, en el, query, pues puedo pedir ahora, autores, ¿no? y que quiero que me devuelvan, pues, un arreglo, de tipo, autor, básicamente, también puedo definir, otro tipo, no sé, aquí poner, un type, librería, y para esta, librería, pues, yo le voy a poner, el, nombre de la librería, de tipo, string, y pues, le puedo poner, la dirección, de la librería, también de tipo, string, y posiblemente, pudiera yo manejar, hasta un horario, ¿no? porque, tiene horario de atención, igual, de tipo, string, entonces, ya tengo, tres definiciones, de tres tipos, y ahora, mis queries, pues, se van, van a llamarse así, no voy a devolver, entre, entre todo esto, voy a devolver, este, librerías, pues, un arreglo, 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 es con corchete cuadrado, de la clase, del tipo, librería, sí, eso devuelvo, entonces, ya tengo eso, ahora, voy a, pues, crear datos, también, tengo que dar datos, para lo demás, aquí, como tenemos libros, pues, ahora, tengo que poner autores, voy a crear, un recurso, aquí lo estoy poniendo, de tipo constante, para, los autores, aquí están, y este, pues, lo hacemos, igual a, su corchete cuadrado, porque, este va a ser, un arreglo de autores, y dentro de este, pues, voy a poner, por cada autor, que tengo, pues, tengo, el, nombre, y el apellido, nombre, y apellido, bueno, aquí nada más, necesito tener cuidado, estos resolvers, los voy a poner aquí abajo, porque aquí no van, van después, de todas las definiciones, de datos, aquí voy a poner los resolvers, porque además, ahorita, los voy a, a modificar, para poder pedir, los datos, de los autores, y los datos, de la librería, entonces, cada autor, vamos a ver, que tiene nombre, nombre, y, este, y bueno, pues, esta es una instancia, directa, que, yo voy a estar, generando, ay, ya me lo voy a copiar, de acá, ahí está, nombre, y apellido, bueno, aquí, pues, le voy a quitar, al primero, el, el, este, al apellido, le quito el nombre, y al nombre, le quito el apellido, y ya con eso, este, ya me queda, ahí está, y bueno, pues, me hago un par, de autores, nada más para tener un ejemplo, aquí ponemos una coma, y luego, creo otro, y aquí, bueno, pues, este, Raúl, Juárez, por ejemplo, y por último, no menos importante, pues, vamos a hacer, un recurso, o una estructura, para manejar, las librerías, y entonces, con esta, vamos a, este, hacer este, ejemplo, entonces, cada librería, lleva, ahorita veo los, este, los campos, que se definieron, para cada librería, nombre, dirección, y horario, nombre, dirección, y horario, entonces, nombre, pues, ahí está, pero le voy a poner, nombre de librería, Gandhi, ¿no? Gandhi, ahí, así, librería Gandhi, dirección, y horario, ¿no? Dirección, bueno, aquí le podemos poner, avenida Juárez, este, número algo, ¿no? Y finalmente, este, horario, ¿no? que es, es, la otra parte, y, y, recuerden, es que estas comillas sencillas, son las importantes, porque son las que me permiten, manejar cadenas, las voy a poner, aquí, de 10 a M, a 20 P, algo así, ¿no? Entonces, esta es una librería, puedo hacer dos, aquí rápidamente, nada más, le ponemos una coma, y listo, entonces, este, por Rua, esta, pues no sé en qué número está, pero pues le vamos a poner, avenida Juárez, número 89, ¿no? Igual, el mismo horario, bueno, pues yo ya tengo los datos, tengo el esquema, tengo los datos, lo único que yo necesito, son entonces, los resolvers, entonces, vean, estos resolvers, tienen que ver, con estos queries, que yo puse aquí, yo puse libros, autores, y librerías, ¿sí? Libros, autores, y librerías, entonces, aquí también, voy a poner, las mismas, este, formas, de ejecutar estos, estas peticiones, ¿no? Libros, autores, y librerías, entonces, aquí ponemos, autores, y va a devolver autores, autores, ya es un arreglo, ¿ok? Autores, o sea, el hecho de que devuelva tal cual autores, es porque aquí existe, el, el arreglo de autores, y finalmente, librerías, y voy a devolver, este arreglo, de librerías, que aquí tengo, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya tengo, voy paso por paso, primero, definir el esquema, que el esquema, representa lo que nosotros, vamos a consultar, o seleccionar, o filtrar, de los datos, y, este, aquí es donde están los datos, por ahora, estos son datos instanciados directamente, y luego son los resolvers, ¿qué funciones son las que van a ejecutarse, para obtener la información, o devolver la información? Ya lo que viene acá, pues es la levantada del servidor, con los esquemas, los resolvers, y la parte de las consultas, ya no las tenemos que hacer aquí, como habíamos visto, en todos nuestros ejemplos, ahora las consultas, las voy a ir a ejecutar, aquí a este, Apolo Server, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo tengo que detener, esto es igual, nada más que le vamos a poner aquí un sí, de que si queremos, este, dejar de ejecutar, este servidor se ejecuta, este, en archivos de lotes, entonces, lo voy a levantar, npm, start, y lo voy a ejecutar, aquí lo único que me va a salir, es el, el letrerito de que el servidor ya está prendido, entonces, finalmente, este, la parte importante es que cuando este servidor ya está prendido, yo ya me puedo ir al, al localhost, ahí está, y bueno, pues este nomás le doy un refresh, como ven, ya no tiene lo mismo que tenía antes, entonces, ahora, por ejemplo, si yo quiero los libros, todos los libros, pues ya nomás llevan título, ¿no? los libros, ahí está, y quiero que vean como, este, los queries, nosotros tenemos, este query, pero también tengo el query para autores, yo puedo agregar, la parte de los autores, vean, con este más, me agrega los autores, en la parte de operaciones, y luego con este otro más, que tengo en medio, ahora puedo pedir, el nombre de cada autor, o sea, de todo mi conjunto de autores, y también puedo pedir esto, que es el type name, cuando lo ejecuto, ahora sí, me aparece todo, todo lo que, lo que yo especifique, que es lo que es diferente, que nosotros estamos ejecutando, exactamente, las, este, consultas, desde acá, ¿no? desde, este servidorcito, sobre esta infraestructura, vamos a trabajar, este, finalmente le voy a agregar, eso que le quería yo poner, que son, las librerías, aquí no debería de haber un problema, para que yo ponga las librerías, voy a agregar una, nada más, para que vean, que es bien fácil de modificar, está un poquito, un poquito más sencillo, que, el, las formas que estábamos trabajando, ahora, ya con este servidor, montado, ya con este servidor, este, para poder trabajar, nosotros, este, vamos ya, entonces, a ir separando, haciendo módulos, y poderlo asociar, con una, este, base de datos, con un archivo, con un recurso, al que le podamos hacer consultas, finalmente, voy a definir el otro, no, yo quería poner librería, esa es la parte, que a mí me interesaba, voy a definirla, esta librería, pues, le voy a poner, los atributos, que me interesan, como es el nombre, de la librería, de tipo string, la dirección, de la librería, y el horario, una vez, que yo ya lo defino, todo esto, yo solamente, lo tengo que agregar, en el type query, y en el resolver, ya no tengo que hacer, tantísimas cosas, como en la otra, entonces, librería, el apolo server, como que incluye, más cosas, que me facilitan, mucho, el trabajo, entonces, aquí voy a poner, librería, ahí está, y en el resolver, ah, bueno, claro, también necesitamos, el conjunto, de librerías, eso, las voy a hacer aquí, una, ahí está, ahí está, y esta, le voy a llamar, librerías, llevan un nombre, este, le voy a poner, porroba, además, del nombre, las librerías, yo les definí, una dirección, y esta dirección, pues, la vamos a poner, la vamos a poner, de forma muy sencilla, cdmx, para que sea más fácil, y por último, el horario, y aquí, con el horario, pues, ya ponemos, un horario cualquiera, la voy a poner aquí, de, 10 a 12 pm, bueno, ahí está, este es, este, una librería, voy a poner otra, y otra, y otra, el sótano, y este, rincón de lectura, bueno, nada más, para, para poder instanciar, entonces, yo solamente necesito, el esquema, definir, las, los resolvers, aquí voy a poner, que librerías, me va a devolver, exactamente, un conjunto, que está definido, como librería, eso es lo que va a hacer, esta, este query, que yo definí aquí, de librerías, me va a devolver, un conjunto, de, objetos, que pertenecen, a esta definición, de tipo, librería, y, como sé, pues aquí, en el resolver, aparece, entonces, lo voy a guardar, ahora esperemos, que si funcione, y ya, este, déjenme, lo detengo, ahí, ahí está, mi servidor, sí, ahora, bueno, pues ya nada más, vamos a probar esto, el, las librerías, quiero que ustedes lo hagan, por favor, que tengan, miren, vean, cómo aparece todo, ustedes tienen aquí, este, campos, tienen el query, está el root, los roots, déjenme, borro todo, para que vean, como, aquí, como que no hay que escribirlo todo, aquí, lo que necesito es, vean, esta parte, tiene un más, y aquí viene, una flechita, que me expande, ¿no? lo que tiene, entonces, este query, que ven en la parte de arriba, es como este type query, en donde vienen, las, formas, o los endpoints, con los cuales, yo voy a pedir información, ¿cuáles son estos, los queries? bueno, pues yo puedo pedir, la lista de autores, si yo le doy aquí, en el más, y no me regreso, en autores, lista de autores, ya está acá, aquí la pongo, y dentro de la lista de autores, está, el nombre, ¿sí? ¿qué otra cosa, yo quisiera poner? pues a lo mejor, además de los autores, yo quiero, este, las librerías, y de las librerías, pues las agrego, y dentro de las librerías, yo quiero saber el nombre, ay, perdón, el nombre, le pongo en el más, el horario, la dirección, ¿sí? y, finalmente, este, en el query, como ven, este es un, este, como arbolito, ¿no? pero, nada más hay que saberlo, irlo, irlo usando, entonces ya pusimos autores, librerías, ahora voy a poner libros, y dentro de libros, pues nada más hay un título, ¿no? eso es lo único que tengo, entonces vean cómo se arma, sin que yo tenga como que escribir tanto, el query, este query, ahora vamos a ver que, que sí funcione, ahí está, ¿sí? aquí está el conjunto de librerías, aquí están los libros, y, 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 y,